A veces, el día a día, la superficie cruel, intencional, en la que el régimen ha insertado la sociedad venezolana nos hace poner a un lado dinámicas y situaciones complejas, graves, medulares, que en tanto en cuanto ciudadano tenemos que tener muy presentes. Y de vez en cuando nos sacude la conciencia de eventos como los que están ocurriendo y enfrentamientos como el de esta semana en el Amazonas, donde fallecen miembros de la Fuerza Armada, fallecen guerrilleros o declaraciones, como lo que hace el día de ayer el presidente Iván Mucca, donde anuncia una fuerza para la captura de los guerrilleros que están en territorio venezolano. Y que deberían haberse movilizado, pero que han movilizado nuestro territorio como un espacio, un santuario de impunidad absoluta. Y por eso es tan importante entender lo que representa para una nación su integridad territorial. Por eso es importante entender por qué históricamente las Fuerzas Armadas venezolanas tenían como una de sus principales responsabilidades, sagradas tareas, frente a la nación, la defensa y la preservación de nuestro territorio. Y por eso hay que entender qué es lo que está pasando hoy, cuando vemos cómo un régimen entreguista, porque eso no tiene otro nombre que traición a la patria, ha hecho todo sistemáticamente, primero Chávez y después Maduro, para que Venezuela se quede sin un territorio crucial, estratégico, como es el Ezequivo, su proyección en las áreas marinas, y por supuesto lo que representa la flachada atlántica estratégicamente para un país como el nuestro. Más allá de todas las riquezas que tanto en áreas marinas como en territorio, este territorio venezolano. Estamos hablando de 159.000 kilómetros cuadrados, que representan casi el 20% del territorio, que es obviamente un valor fundamental para Venezuela, pero por otra parte, abajo al sur de la nación, vemos que otro proceso igualmente dantesco, perjudicial a nuestra soberanía, para el territorio territorial, tiene lugar con la explotación brutal y el ecocidio que tiene lugar en las zonas mineras, mal llamado arco minero. Y esto es otro despojo del territorio venezolano, en este caso entregándoselo a los grupos criminales que están saqueando el país. Y eso está ocurriendo también, desde luego, en la Guajira, en la zona de Paria, incluso en toda la frontera del corazón de Venezuela, grupos incluso armados que están en control, así dudas, como en el 149.55, o Petare, etcétera, etcétera. Entonces lo que estamos viendo es el desmembramiento del territorio ante una mirada infálida, yo diría, cómplice de ciudadanos militares que tienen el deber sagrado de un ser medio de la nación.